Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y, bueno, porque esta es la lujosa invitación de la marca automotriz italiana Ferrari al estreno del nuevo F250 que esconde un último y revelador teaser y, bueno, gracias a un fanático y coleccionista de la marca automotriz del cabalino rampante, se pudo acceder a un esbozo de lo que sería el perfil del sucesor de la automotriz. El célebre modelo, del célebre y veterano ya modelo, la Ferrari y, bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, Ferrari ya cuenta los días para uno de los momentos más especiales de su particular año 1024 y, ¿por qué no? Decirlo acerca de la década y, bueno, y es que la marca automotriz Temaranelo está ultimándolo todo con el propósito de dar a conocer al nuevo F250, el nuevo hipercoche que va a continuar la saga de los modelos de los modelos icónicos de Ferrari a la cual pertenecen otros modelos históricos como el 288 GTO, el F40, el F50, el Enso y la Ferrari que hasta el momento era su último exponente y, bueno, evidentemente la presentación de un coche bastante excepcional que no puede dejar nada al azar y, por ello, quienes estarán físicamente presentes en el cuartel general de la marca automotriz Temaranelo. Para contemplarlo por primera vez ya recibieron sus invitaciones y, bueno, mediante su cuenta Ferrari Collectors House de Instagram, un fanático y coleccionista de la marca automotriz italiana fincado en Australia que no confirma ni de miente si ya lo si ya lo precompró, mostró la suya con todo detalle y entre esos mismos llama, lo que llama la atención es un último teaser sorpresa del coche, del automóvil que va a delitar de manera, la forma básica de su perfil y, bueno, cariñosamente presentada en una vistosa caja de color roja, cariñosamente presentada en una vistosa caja de color rojo con el famoso cabalino rampante, la tarjeta de invitación exhibe en uno de sus laterales un esbozo con apenas seis trazos de lo que parece ser la parte lateral del modelo F-250 Ferrari, bueno, una pista bastante sucinta que habla acerca de un hipercoche con una acentuada forma en cuña y cola trasera prolongada, una estética que recuerda vagamente a los antiguos coches FIA GT1 de finales de los años 1990 y principios de la década del 2000 y, bueno, una silueta con muchas influencias de la competición que no deberían extrañar dado el éxito del prototipo, del coche prototipo 499P del World Endurance Championship, ya que tiene dos victorias en su haber en las 24 horas de demands, pero que a otros, como por ejemplo a los del medio de drive, les llevó a pensar que podría adoptar diversas claves estéticas del Ferrari Vision GT y ver el hipercar ficticio elaborado por la mismísima marca automotriz italiana junto con Polifomi Digital para el videojuego Gran Turismo 7 y, bueno, como sabemos, entre dichas, entre las mencionadas claves, figuraría el diseño del techo de la cabina con unas inclinaciones bastante similares y unos pasos ruedas traseros aparentemente sobredimensionados que destacarían poderosamente y, bueno, sea como sea, ya está quedando menos para conocer uno de aquellos coches Ferrari que solo se ven una vez cada diez o más años. Por el momento, a la vista de esta insinuación de su diseño y luego de escuchar el que sería su profulsor, su motor, existen razones de sobra para pensar que se estará a la altura de su ilustre estirpe. Y, bueno, con esto me despido. Dios que me fuera. Chao.